La que Dios preparó para ti y para mí, ven, ven, juega el pacto de Cristo para mí la eterna. Mi acompadito no hay agarras, pero el perdón no hay agarras, la bendición y con Cristo en la acción es que en las obras demoradas. Y que feliz llena el templo de nuestra provincia, que en el mundial de la gracia bendita de Dios. Vos dos se sienten bien, y que Dios se sienten bien, y que Dios se sienten bien, y que Dios se amaba con gloria, y que Dios se sienten bien, 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 La bendición y cumplir con canciones eternas otras de morar, porque esta es la fiesta más grande de todo lo que yo he dado, es la senda que Dios preparó para ti y para mí. Vente, nueva el pacto de Cristo para vida eterna, vida de vos cantarás, la bendición y cumplir con canciones eternas otras de morar, la bendición y cumplir con canciones eternas otras de morar, porque esta es la fiesta más grande de todo lo que yo he dado,